Tanta la cerveza, puede que en la plaza tenga mucha gaza Ya mudé la cuchipa dentro de casa, cada uno a ti no te conoce en la plaza Que yo no me llamo pero de sufrir no me abraza Que de loco puede y que viva la raza, yeah Me gusta morir cuando me gusta cubana Te llenen en el maletín, que retombe el bajo de Valentín Aquí prepidamos el y el charitín, que prepidamos el caritín Te llenen en el maletín, que repidamos el caritín Te llenen en el maletín, que repidamos el caritín